Bueno y esa es la situación que se presenta en la carrera 43 con calle 36 Estamos con el comandante de los bomberos Comandante, ¿qué fue lo que pasó? Aquí se presentó un incendio de grandes proporciones Afortunadamente cuatro máquinas se despacharon de forma simultánea Controlando ya en este momento en un 90% la situación ¿Cuántas máquinas de bomberos se movilizaron? Vino un carro tanque, dos máquinas de bomberos de la estación central y la estación centro Pero ya la situación la tenemos totalmente controlada Aquí fabrican vehículos de fibra Bueno, ¿hasta el momento se tiene algún indicio de qué pudo haber causado el incendio? No tenemos información, estamos esperando que lleguen los propietarios para establecer las causas Bueno, así como dice el comandante, esta es la situación que se presenta en esta fábrica de vehículos Todavía no se tiene pista de qué fue lo que pudo haber originado el incendio Nuestro compromiso es con la verdad, Camilo Gómez